Ya es una llave que también la impresión que teníamos en la previa Orlando de estos duelos más equilibrados. ¿Cuál era su pronóstico? Ya están los hechos consumados. Empate, pensaba, pero Real España lo ha sentenciado. Felicidades a la máquina porque pitó con todas las fuerzas en el Olímpico. Y acá revisamos las primeras acciones sin Roca, todavía sin Ramiro. Jugó Junior Lacayo, llamó la atención la formación y Carlos Roberto Bernardo. Justamente esta acción es de Bernardes, jugando como centro delantero. Ahí Benavides acomoda, dispara ahí, detiene el portero de Novan Torres. Reacción de maratón, centro, cabezazo y bien Búbalópez para mandarla a la final. No sé si debió buscar el remate de pie o bajarlo, Vieira, pero bueno. Aquí se lo pierde, Lacayo, era un gol hecho en el pase de Bernardes. Total, una jugada que hace una apertura muy buena por la banda derecha. Aquí justamente la acción de tres dedos. Ahí está como se la van a tocar esa pelota, justo para que llegue Lacayo. Lacayo tiene todo para definir, resolver y termina definiendo mal. Viene Gerson Chávez en el medio, jugando con Mayron Flores. En el medio campo de Real España, el maratón salió con el equipo que yo no esperaba. Paro de Molina, Paro de Molina. Este Solano y Solano, centro, buscando en el área, nada. Ahí se escapaba la oportunidad del maratón. Sí, maratón, pues Campana, Solano y Vieira siempre apareciendo en el medio de Mallorquín. Con Isaac Castillo, también con Mario Martínez. Mire esto. Esta es la acción del gol. Benavides. Franklin Flores, mano a mano. Centro, no llega Garrido. Llega Junior Lacayo. Es raro ver a Junior Lacayo o a Solano y Solano, ¿no? Que marcan goles de cabeza. Un buen centro de Franklin. Vemos ahí la marca, pero le gana claramente a Aguilera. ¿Cómo se levanta Junior Lacayo? Sí, porque Aguilera es el que está en el seguimiento del jugador, el lateral izquierdo de maratón, y le gana a Lacayo en esa lucha mano a mano. Y así de cabeza, uno de los jugadores de menos estatura en nuestra liga, así anotaba el 0-1. Impresionante salto de Junior Lacayo. Gran tapada del disparo de Vieira, de Buba López. Le doy el crédito a Flores, a Franklin Flores en el centro. A ese lo dejó, solo para que se le vara solo, sin marca. Gran tapada de Buba, que tuvo mucho que ver. ¿Cómo evita goles? ¿Cómo salva Buba López ahí la portería? Ahí vemos al bigotón Manolo Queosellán, también tienen rivalidad. Vamos a ver ahora el segundo tiempo, cuando el Real España termina de cristalizar. Una victoria de 2-0, así empezaba todo. Maratón con este balón al espacio. Va a llegar centro de Elmer Guití, tapa a medias. Buba López, una caída de Glaria, tiro libre, otra vez. Las manos de Buba. Firme, Buba, siempre alguna buena intervención. En este caso fueron varias, que Maratón también generó sus opciones de ataque. Este es el gol. Juega por la derecha, Mejía con Álvarez, que ha sido ese circuito derecho que ha formado el técnico Vargas. El centro y Carlos Bernardes. Ahí está CRB, marcando el segundo gol. Los dos delanteros. Los dos delanteros los han marcado. Centros por las bandas, ganan en el área. Antes fue la Caio, acá claramente llega para anticipar al defensor Bernardes. Pudo ser más, aquí tiene una Rosas. Que entró de cambio. Que entró de cambio. Más Rosas el mexicano. Una pelota bien cerrada. No se queda el portero de Novantones y después logra, con la mano izquierda, interceptar. Muy bien, Solano y Solano. Por este centro y Buba de nuevo. Salió la pelota. Sí. Otra para Maratón, un disparo fuerte. Realmente que ha tenido mucho que ver la actuación de Buba López para no recibir un gol. Así es. Ahí vemos al técnico Kiosián, que estaba esperando una reacción de ese equipo. Otra de Real España, en pelota detenida. Joe Benavides las ejecuta bien. Varios goles tiene Real España, anotando goles así. Acá estaba para el tercero. Esto sí es. Esto es un suicidio. Le quitan a Deno Bantor y miren lo que va a pasar. Increíble. ¿Cómo le terminan quitando esa pelota a Jason Mejía? Jason Mejía. El Merguití es el que termina barriéndose para... Pero ¿cómo puede pasar esto? Miren, es un dos contra uno, Jimmy y Gonzalo. Esto lo hace bien. Sí, y después se quita a Deno Bantor. Solo hay un jugador de Maratón. No, pero viene el... Creo que viene cerrando... Sí, fue el tope de más, creo, ese último. Para el poste. Pensó que estaba demasiado solo, sin marca. El Maratón tiene una oportunidad ahí en el final. Está reclamando Mayor King. Mayor King, ahí estaba en la cancha de allá, Lanza. Sí. Ahí está Ovidio Lanza. El remate es que deja... Toca la pelota y se la da Mayor King. Que deja nocauta al portero. Y vieron Chapeta Vargas. Pelota que va al poste. Toma el rebote. Le queda Lanza. Sí, Freddy López es el primero que no puede rematar de la mejor forma. Sí. Mire, que José Yankee quiere que se lo traiga a la tierra. Se le va una gran oportunidad para poder marcar un gol. Y después aquí tiene esta, en Real España. El balón pasa por todo el área. Un partido abierto. Totalmente... Una mano. Nada que ver con una... Aquí hay una mano. Es lo que pedían. Una mano. Estaba pidiendo una falta penal. Una mano de Kevin Álvarez. Que la reclama Maratón como falso.